En la Casa del Libro Total se cumplió la mañana de este martes la premiación del XX Concurso de Cuento Ecológico organizado por la institución educativa INTECOVA. Estamos en la premiación de la XX versión del Cuento Ecológico. Estamos celebrando 20 años de esta propuesta pedagógica valiosísima para la ciudad por estar generando una cultura ambiental en los niños y jóvenes de nuestra ciudad. 15 instituciones de colegios oficiales y no oficiales de la ciudad, cerca de 500 cuentos y estamos en este momento premiando las diferentes categorías de los niños. El grueso de los planteles educativos de Barranca Bermeja ha participado con sus estudiantes en esta nueva convocatoria. Este año la temática de la versión del Cuento Ecológico es en torno a la Pachamama. Es un término, una diosa de los indígenas, de los incas específicamente, en donde traduce la madre tierra. Entonces estamos rindiendo un honor a nuestro planeta, a nuestro mundo, promoviendo su cuidado, su preservación, pensando en la responsabilidad que tenemos para la preservación para las futuras generaciones que se encuentren en un lugar habitable para esos niños y jóvenes en un futuro. 20 años de una tarea muy juiciosa de la profesora Alcira Páez y de verdad para ella todo mi reconocimiento. No es fácil hacer un proyecto ininterrumpido por 20 años y eso es lo valioso, que ha sido una tarea de muchos años, de un equipo que la apoya, de una ciudad que cree en el Intecoba, porque hemos tenido esa participación siempre masiva de las instituciones, entonces es muy valioso para todos nosotros, para la institución, es un motivo realmente de orgullo para todos. Masiva ha sido la participación en esta versión y se espera que igual interés se dé el próximo año. Gracias.